Escuchamos declaraciones de los protagonistas al finalizar el encuentro. El segundo tiempo Santa Tecla nos manejó mucho la pelota, nos llegó demasiado y la verdad que eso es lo que me deja triste, lo que me deja dolido porque lo habíamos hablado, lo habíamos trabajado después del partido con Charatenango hasta hoy. Mismo en la charla se había hablado, se había hablado de los movimientos de ellos, pero bueno, no los pudimos contrarrestar y los perdimos y ahora se nos pasaron por uno y se nos fueron a seis en la acumulada y eso es lo que me deja triste. Sí, teníamos que ser un equipo corto porque ellos tienen gente que juegan muy bien en la mitad del campo, teníamos que ser un equipo corto, si nosotros no éramos un equipo largo ellos iban a saber aprovechar los espacios, creo que fuimos un equipo corto y ahí sacamos ventaja a nosotros. Contento por eso, por la actitud que tuvo el equipo, en ningún momento bajó los brazos, fue a buscar el partido en el primer momento y bueno, lo logramos con un 2-0 que creo que fue favorable para nosotros. Los dos equipos, tanto tecleños como fascistas, se van a descansar para afrontar la jornada entre semana. Los tigríos reciben al Club Deportivo Dragón y Santa Tecla viajará hasta Pasaquina. Desde el Estadio Las Delicias, con imágenes de Carlos Santamaría, informó para Fanáticos Plus, Ernesto Espinosa.